Música Vivir y sentir lo que puedes hacer ahí esgarbando tus pies Lo puedes tener, lo puedes tener si estás aquí Vivir cada mañana pensando en esta luz de enfermedad Pensar que la vida es muy corta y de aquí, que no es la calle Que es como que te sé, que lo que puedes hacer La vida de tu cuerpo es muy corta y de aquí, que no es la calle Que es la niña, que no es sentir así, que no es la calle Junto a ti quiero estar sano y poder vivir en la realidad Que no es la voz de allá, no es la calle, que no es la calle Tomar tu mano, descanso privada, con la sensación y emoción de volar Sentir que la vida es diferente y viajar a otro lugar Vivir y sentir de la forma que no puedes hacer así Que no es la calle, que no es la calle, que no es la calle Yo no puedo estar ahí, con el cuerpo y sueldo Yo no puedo estar ahí bien, me va a vivir también Yo no puedo estar así, que no es la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!